«Parece que vaya usted en pijama», le dijo Príncipe Felipe de Edimburgo al presidente de Nigeria, quien asistió a un encuentro en Londres ataviado con el traje nacional de su país. «La mayor parte de ustedes descienden de piratas, no», les preguntó a los habitantes de las Islas Caimán, ubicada en pleno mar Caribe, al sur de Cuba. «Me gustaría mucho ir a Rusia, aunque esos cabrones asesinaron a la mitad de mi familia». De viaje por Escocia, en medio de una recepción dedicada al Papa Benedicto XVI, Felipe de Edimburgo se dio cuenta de que el líder laborista escocés llevaba una corbata con los típicos cuadros escoceses. Entonces se acercó a la conservadora Annabelle Goldie y le preguntó. «¿Tú también llevas bragas hechas de eso?». En 2002, en un evento público, alguien le informó al consorte británico que Madonna interpretaría, «Dia Notterday», el tema principal de la película de James Bond protagonizada por Pierce Brosnan y A.J. Berry. Acto seguido, Felipe preguntó ante todos. «Necesitaremos tapones para los oídos». De visita en Roma, durante una cena en su honor, al esposo de la reina le ofrecieron uno de los vinos más selectos y exquisitos de Italia. «Denme una cerveza, no me importa cuál vino sea, solo quiero una cerveza». Cuando un miembro del parlamento se presentó y le hizo saber que representaba la ciudad norteña de Stokeon-Tren, Felipe de Edimburgo le contestó. «¿Qué lugar más espantoso?». Durante un viaje a Kenia en 1984, al aceptar una estatuilla de manos de una mujer, preguntó. «¿Eres una mujer, no?». Cuando estrechó la mano del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, esta fue la frase que salió de sus entrañas. «Es un placer estar en un país que no es gobernado por su pueblo». En 2008 le presentaron a la actriz Kate Blanchett y le dijeron que la joven trabajaba en la industria del cine, tras lo cual este hombre célebre por su lengua le preguntó si podía arreglarle el DVD de la casa. En una recepción, al ver que a una anciana nonagenaria que se movía en una silla de ruedas le habían colocado encima un material parecido al aluminio para protegerla del frío, Felipe de Edimburgo se viró para al lado y preguntó. «¿La van a meter en el horno?». En 1965 asistió a una exposición de arte etíope. «Esto se parece a las cosas que mi hija trae de la clase de manualidades». En 1969 se hablaba de la situación del país y de las finanzas de la familia real británica. Entonces Felipe no se cayó. «Vamos a entrar en números rojos el año que viene, probablemente tendré que renunciar al polo». Durante una fiesta organizada en Londres por la mancomunidad de colonias y protectorados del Reino Unido, Commonwealth, el marido de Isabel II se dirigió a un invitado de raza negra. «¿De qué exótico lugar del mundo procede usted?».